Bueno, hola de nuevo. Quería ahora explicarles el tema muy breve, muy sencillo de sintagma y paradigma. Son dos tipos de relaciones que pueden adoptar los signos entre sí. Ya sabemos que el sistema de signos implica relaciones estrechas entre los signos que no se pueden mover, ocupan un lugar en particular y sobre todo se opone a los signos que lo rodean. Eso es el significado de valor. Pero ahora vamos a ver dos relaciones más específicas que se llaman las relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas o paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas tienen que ver o se relacionan con el principio que vimos en la otra clase del signo que se llama linealidad. Se acordarán que linealidad implica que por el carácter acústico o auditivo del significante, por su relación con el sonido, aunque no sea sonido, pero se relaciona con el sonido, esa linealidad obligaba a que un signo esté después del otro. No pueden ser signos simultáneos, sino que son uno después del otro. Bueno, eso forma, según Saussure, lo que se llama sintagma o relación sintagmática. ¿Qué es exactamente eso? Un signo después del otro. Puede ser una palabra compuesta por varios signos, puede ser una oración. Ya vamos a ver más adelante la relación entre oración y enunciado, que es muy importante para Bachtin. Totalmente importante, digamos, lo opuesto en absoluto a Saussure. Pero para Saussure el sintagma es una relación entre signos que se suceden en determinado orden y con determinadas reglas. Pero es una sucesión virtual, está en la mente. Justamente cuando se emite, ya sabemos que es habla, porque si se pronuncia es habla, es sonido, sería un conjunto de palabras, y eso ya va a ser un enunciado. Pero Saussure no se dedica a esa parte, se dedica justamente a la parte mental. Por lo tanto, el sintagma es una sucesión de signos en un orden determinado y, podríamos decir, correcto. Correcto en varios sentidos, digamos, lo que podríamos llamar correcto desde el punto de vista gramatical. Como construir un sintagma como los caballos galopan. Está bien, pero si yo digo el caballos galopan, es incorrecto porque no respetó la concordancia de número en plural. O si digo la caballo galopa, bueno, no respeto la concordancia de género. Si hay reglas para formar los sintagmas. Y en cualquier caso, que haya posibilidad de un signo detrás del otro, implica una serie de reglas de combinación. Eso desde ya. Ahora, en cuanto a las relaciones paradigmáticas o asociativas, tienen que ver con una asociación, justamente. Una relación en que los signos tienen algo en común entre sí. Virtual también, por supuesto, en la mente. Relaciones o asociaciones o parecidos o similaridades en cualquier aspecto. Tanto del significado como del significante. Yo podría armar un paradigma con sinónimos, por ejemplo. Los sinónimos son, en principio, significantes que tienen significados similares. ¿No? Similares. Por supuesto, nunca hay sinónimos perfectos. Pero bueno, puede haber, digamos, ¿no? Amar, querer, quizás, como sinónimo. O cualquier otro, digamos, sinónimo que se les ocurra. Ustedes pueden buscar en diccionarios de sinónimos que hay. O en el Word ponen una palabra, marcan una palabra, buscan sinónimos. Y ahí les van a dar algunas palabras. Esa listita que sale en el Word es un paradigma de sinónimos. Uno puede discutir después si son correctos, si no son correctos. O si se alejan más o menos de la palabra que supuestamente uno elige. Pero, en todo caso, existen los sinónimos. O palabras de la misma familia. Que tienen la misma raíz, como pintar, pintura, pintor, pinturería. Es un paradigma. Que tienen que ver con el significado y con el significante también. Porque la raíz, por supuesto, tiene la misma imagen acústica. No es la terminación de cada palabra, sino la raíz. Ahora, podríamos hacer significantes exclusivamente con el sonido, digamos. Con la imagen acústica, en realidad, de los signos. Por ejemplo, palabras que terminen de determinada manera. En ar, o en ado, o en endo, lo que fuera. Por ejemplo, las palabras que riman en un poema. Rimar significa tener la misma terminación. La coincidencia entre las terminaciones. Desde el punto de vista de la imagen acústica o de significante. No del significado. Más allá de que, bueno, en poesía se puede utilizar ese tipo de rima para sugerir algo respecto al significado. Pero, en realidad, en principio, se utilizan. Yo se opongo a azul. Y después rimo con tul. Muchas posibilidades más no hay. Es un viejo chiste de Borges. Bueno, obviamente hay un paradigma. Pero por la terminación auditiva, acústica, de la palabra. Entonces, se pueden formar infinitos paradigmas. En realidad, en la lengua. Porque siempre vamos a encontrar un signo que se parezca a otro, digamos. O a varios más. Entonces, formaría un paradigma que permanece virtual, por supuesto, en la mente. Como una especie de trama. Ahí pueden ver los dibujitos que hay en el apunte. Vean los dibujos que hay en el apunte. Donde aparece como una especie de... Primero, de paradigmas, digamos, que parten de una misma palabra, de un mismo término, como dice Saussure, ¿no? Un mismo signo. Pueden partir varios paradigmas. Pero después, se pueden entrecruzar. De tal manera que se forma como una especie de red, de malla, ¿no? De signos, ¿no? Donde cada puntito de la red es un signo. Y se relaciona con varios. Y eso uno lo tiene almacenado en la memoria, según en la mente, digamos. Según el conocimiento que tenga de los signos, como hemos visto desde el principio. Que nadie posee toda la lengua en su mente individual. La lengua está repartida en la mente colectiva, en la mente de la masa hablante. Pero cada uno tiene, por supuesto, una parte importante que le sirve para comunicarse. ¿Y cómo? Bueno, en principio, haciendo una relación entre la selección, digamos, dentro de un paradigma y la combinación dentro del sintagno. ¿Sí? Como yo decía en el ejemplo de ciencias, digo, los caballos galopan. Estoy seleccionando dentro de un paradigma los artículos definidos, el plural, correspondiente, masculino. El paradigma, digamos, de caballo, que podría decir también, si uso sinónimo, el corcel, los corceles. O los matungos, ¿no? En distintos registros de lengua serían sinónimos. Y después tengo que usar el verbo que yo quiero, por supuesto, pero en principio que se corresponde al plural de caballos. Yo dije galopan, puedo decir trotan, pasean, relinchan, cosas que pueden hacer los caballos. Eso es un sintagma, pero cada uno de sus signos proviene de una serie de paradigmas. Bueno, eso puede funcionar en varios tipos de signos o sistemas de signos, incluso de algunos signos cuya unidad quizá no esté dividida en significado de significante de manera tan clara. Un ejemplo muy interesante que hace otro teórico, que es, por ejemplo, la comida. La comida uno puede verla como un sintagma, supongamos, sería la entrada, plato principal y postre. Ahora incluso están de moda las comidas de siete pasos o de diez pasos. Bueno, eso siempre se hizo, pero los ricos siempre comieron en varios pasos. Pero supongamos un sintagma que sea entrada, plato principal y postre. Y cada uno de esos proviene de un paradigma, efectivamente, de entradas, plato principales y postres. Se pueden combinar de diversas maneras con diversas reglas. Hay reglas clásicas, tradicionales, reglas de autor. No se puede combinar probablemente cualquier entrada con cualquier plato principal, por ejemplo. O cualquier plato principal con cualquier postre. Sí, uno lo puede hacer, por supuesto, pero digo que en determinados contextos hay reglas, como en todo sintagma. Y a su vez, esas unidades provienen de paradigmas, de paradigmas donde se elige, se selecciona y después se combina con distinto grado de libertad. Pero esto ya es, por supuesto, una extensión semiológica de los conceptos. La lengua funciona de esa manera, permanentemente, seleccionando en el paradigma o en los paradigmas y combinando en sintagmas. Después vamos a ver cómo esos sintagmas se transforman en enunciados, una vez que efectivamente son emitidos por un individuo, por un hablante en particular. Pero esto ya es otra cosa, no es sociúl. Así que pasamos a otro tema.